Con el objetivo de facilitar la colaboración y promover sistemas de transporte marítimo sostenible en la región, el Banco Centroamericano de Integración Económica y la Organización Marítima Internacional suscribieron un memorando de entendimiento. Mediante este acuerdo de cooperación, ambas instituciones trabajarán con énfasis en promover sistemas de transporte marítimo sostenibles orientados a brindar un servicio fluido y confiable de la manera más eficiente, a la vez que ofrece un sistema seguro, eficiente y confiable del transporte de mercancías, minimizando contaminación, maximizando la eficiencia energética y asegurando la conservación de recursos. Para esto, ambas instituciones trabajarán para aumentar conocimientos y mejorar el marco legal, regulatorio y normativo de este medio de transporte, alineados con las mejores prácticas internacionales para contribuir al logro de las metas de desarrollo sostenible. El presidente ejecutivo del BESIE, el doctor Dante Mossi, destacó que las redes marítimas son una oportunidad para incentivar y afianzar la integración regional, así como para mejorar la competitividad. En este sentido, suman esfuerzos para aprovechar al máximo las oportunidades, potenciando la excepcional posición geográfica que conecta la región con el resto del mundo. La Organización Marítima Internacional es el organismo especializado de las Naciones Unidas, que se ocupa de la seguridad y la protección del transporte marítimo internacional y de la prevención de la contaminación por los bosques. También trata asuntos jurídicos, entre ellos las cuestiones relativas a responsabilidad civil e indemnizaciones, así como la facilitación del tráfico marítimo internacional. Además que es la autoridad mundial encargada de establecer normas para la seguridad, la protección y el comportamiento ambiental en el transporte marítimo internacional. Para Noticias 12, Luisa Centeno.